Tengo 20 años de estar en la Contraloría General de la República y mi opinión es no. 75 años de la misma Asamblea Legislativa, con pequeños cambios, o 70, nombrando a los mismos magistrados, a la misma Sala Cuarta, haciendo los mismos cambalaches, como es el tango argentino, y de un momento a otro, el tigre, el pintado, el jaguar, se despierta y dice, como decimos los ticos, suave un toque, porque hay gente que defiende miles de millones al año para mantener alquileres ya casi centenarios. No se dejen engañar más, que Dios los bendiga y actúen como lo que son, los dueños de esta patria. Gracias.